N.I.K.O. TNT, dímelo Ahora dime qué vamos a hacer Es hora de eliminar lo que te puede hacer caer Tienes toda la libertad de hacer lo que quieras hacer Pero las consecuencias vienen y no te puede esconder No quiero verte perder Pero dime qué vamos a hacer Es hora de eliminar lo que te puede hacer caer Tienes toda la libertad de hacer lo que quieras hacer Pero las consecuencias vienen y no te puede esconder No quiero verte perder Haz lo que quieras, di lo que quieras Sé que tu meta es solo llenar la cartera Te estás pudriendo adentro y molindo por fuera Y cuando muera, todo esto se queda Haz lo que quieras, di lo que quieras Pero agradece que hay comida en la nevera De nada sirve llenarte la billetera Si cuando muera, todo esto se queda Ahora dime qué vamos a hacer Es hora de eliminar lo que te puede hacer caer Tienes toda la libertad de hacer lo que quieras hacer Pero las consecuencias vienen y no te puede esconder No quiero verte perder Pero dime qué vamos a hacer Es hora de eliminar lo que te puede hacer caer Tienes toda la libertad de hacer lo que quieras hacer Pero las consecuencias vienen y no te puede esconder Quiero verte perder You can do whatever that you want ¿Ay lo que te dé la gana? ¿Qué vas a – El타 que yo? ¿Ay lo que te dé la gana? ¿Enodge whatever that you want? ¿Ay lo que te dé la gana? Sí, sí, dímelo Y cuando cáigas me llamas ¿Y a qualquer que yo? ¿Ay lo que te dé la gana? ¿Enrite que yo? ¿Ay lo que te dé la gana? ¿I went to whatever that you want? ¿Ay lo que te dé la gana? ¿Y cuando cáigas me llamas? Para a forty匹 tu sabes Ahora dime que vamos a ser. Es hora de eliminar lo que te puede hacer caer. Tienes toda la libertad de hacer lo que quieras hacer. Pero las consecuencias vienen y no te puedes esconder. No quiero verte perder. Pero dime qué vamos a hacer. Es hora de eliminar lo que te puede hacer caer. Tienes toda la libertad de hacer lo que quieras hacer. Pero las consecuencias vienen y no te puedes esconder. No quiero verte perder.